¡Ahí estás tu bebé, bebé! ¡XB! ¡Soy una chica! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Oye! ¡Buenas, épicos! Hora de cazar bichos de metal para llenar mi estómago guión fundición. Vamos a cazar las máquinas con ingenio y flechas de madera. Suscríbanse y denle a la campanilla para que no se pierdan nuevos vídeos. ¡Disfruten! ¿Cazar una máquina y para qué sirve? ¿Para hacer más máquinas? ¡Pronuncia su nombre! ¡Pronuncia su nombre! ¡Ah! Es una aleación de plomo y acero. Estoy centrado. ¡Ay no! ¡No me coman bichos! ¡No quiero COVID! ¡Malditos murciélagos! ¿Y ahora qué ve? ¿Por qué es lista? ¡Ay! ¿Ahora arrancan las cosas? ¿O ve cómo era antes? ¿O qué pasa? Papi, estoy pisando la hierba. Papi, mírame, mírame. ¡Déjame disfrutar, mi niñez! No quiero cazar. Quiero jugar con las muñecas. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. ¡Aloy, arroja una roca cerca de mí! Mientras pulsas, apunta con el arco la roca. A ver, vigía. A ver, vigía. ¡Oh, no! Vale, tenemos comida para esta noche. El sándwich de tuercas. ¿Por qué le miras siempre buscando la aprobación? Lara Croft. Te veo en la puerta norte. La aturdidora. A ver. Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que saltar por aquí. ¿Quién es, Cass? No hay que saltar por aquí, chavales. No saltéis de alto. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cerdo. Cerdo capitalista. Quiero que llegue el verano. ¡Ay, mira la primera! Bueno, aquí estamos en verano. Yo quiero que llegue el invierno. Mira, tiene muchas cositas más ricas, ¿eh? Gracias, cerdito. Lo siento por petarte. No te traje aquí para responder a preguntas, Aloe. Ja. Bien dicho. Te traje para ocuparte de eso. Chicos, he descubierto con mis pruebas de la PDI-CN y que ABC-T-SYN es el celular de Epic. No lo tengo 100 confirmado, pero lo investigaré día y noche X de él. Genial. Muy bien. ¿Eso qué? ¿Es un oso? ¡Para, tío! Se me ha trabado el ratón. Se me ha roto el ratón, tío. Se me ha roto el ratón. Se me ha quedado pulsado. Mirad. Ahora acaba de salir. ¿Cómo? Se me ha metido, se me ha metido, se me ha metido el... Ay, ay, Epi. La tecla para adentro. Yo rompí, jajajaja. ¡Qué presión, macho! Que te reviento a palos. Te reviento a palos. ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo oí. La supervivencia requiere perfecta. Toma karma. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. Busca tu cama, Padre, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Esto es el dormitorio. Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. ¡Tú, tú, perfecto! ¡Qué buena! Hola, la roca, tío. Hola. Y no le hizo nada. Ah, mira, nuestro... ¡Nuestro papi! Niña, levántate que solo te he agarrado del cuello. Levántate y clávale una flecha en toda la face. Venga, papi. Lo sabía. Lo sabía. Me va a cubrir con su cuerpo. Ah, me va a tirar por la cuesta. Mucho más probable que sobreviva. Ay, que van a venir. Uy, pero esto le hace más daño Bueno, quiero lootearlo Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saltar a la espalda? ¿Cómo saltar? ¿Qué tengo que subir? Por esta, por esta Vamos por este edificio Bonito, bonito Bueno, las cosas están amarillas Así Salta Ahí está Sabotear Solo un poco más Y le dejaré que sigas a lo que yo Ah, claro Ahora que tengo la maquina esa de sabotear ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa maquina? Sabotea el núcleo ¿Directamente de la luz? ¿Directamente de la luz? ¿Directamente de la luz? No me vi No lo vi Son las señales que salen de todas partes Son las señales que salen de todasna ¿Cuál es tu? Son las señales Son las señales Son Defence Hostia, habéis visto Que máquina es esta What? Vaya, eres de los grandes Hostia, que es eso tío Alalala Tío Espera, bicho Espera Tío, que grande H, bala un poco Yo que me pireles Como espectadora Es que estoy muy Mira, mira, mira Mira, mira Núcleo Mira, mira, mira Madre mía Es que ese bicho Es durísimo He tardado aquí Seis mil horas Más o menos Fue todo Gracias, gracias ¡Gracias!